La princesa de la salsa, la India, ha pasado la cuarentena en Puerto Rico. Yo he tenido la oportunidad de quedarme en mi casa, disfrutar de mi hogar porque nunca estaba. Entre otras cosas, también ha podido disfrutar de sus animalitos. Disfruto más estar con ellos, ahora más que nunca. Y soy yo la que me levanto todos los días a las seis de la mañana, esta manguera, la manguera, limpiar, limpiarle sus platitos y darle comida. Entonces, eso es diferente. La puertorriqueña confesó que a pesar de agradecerle mucho a este país, siempre quiso regresar a la isla. Cuando yo dije, yo le doy muchas gracias a los Estados Unidos, soy agradecida con ellos porque me hice famosa en Nueva York, yo la ciudad más bella del mundo, en mi todo, musical y me hizo un bien. Pero yo siempre dije, cuando yo fuera grande, que ya me fuera famosa, yo regreso a mi tierra. Y es que ella considera que la discriminación hacia las minorías no es nada nuevo. Los Estados Unidos siempre han sido un país de racismo y eso no va a cambiar. Algo que ella sí quisiera cambiar es lo que no le dijo a su madrina Celia Cruz. La extraño mucho, la extraño mucho. Yo quisiera volver a ese tiempo cuando ella estaba para poder, cuando ella me decía, vamos a la vacaciones y yo no podía tener tiempo. Uy, me hubiese gustado decirle, vámonos de madrina, vamos.